Nuestro seguidor José Manuel nos describe que la siguiente foto fue tomada en un concurso de belleza en su localidad al momento de revisar las imágenes se dio cuenta que alguien aparecía en la parte alta del escenario donde no podía acceder absolutamente nadie lo que registra es bastante impactante vamos a verlo y 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 Michel Maurice de Chile nos comparte la siguiente foto que tomó su hija su hermana al darse cuenta que algo en el fondo las estaba vigilando lo que registran es simplemente aterrador vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Letiza Figueroa nos comenta que la siguiente imagen se la mandó una amiga que trabaja en una empresa de Tijuana, comenta que ahí hay mucha actividad paranormal, lo que registra en la madrugada es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Letiza Figueroa Nos comenta que a partir de esa fecha mucha gente ha muerto en el lugar y lo que registra en este documento es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Letiza Figueroa Nali Polanco de Colombia nos comparte el siguiente video que tomó uno de sus amigos en un parque, lo que se registra es bastante extraño. Vamos a verlo. ¿Cuántas más? No sé, pero mira cómo se mueve solo. El otro está quieto, mira. No sé. ¿Qué? Tal vez un fantasma. No sé. ¿Me bajamos? ¿Me bajamos? Sí. Ya está quedando quieto, mira. Ya se quedó quieto. ¿Sí? Sí. Manuel Andrade de Baja California nos envía el siguiente video, nos comenta que en el taller donde trabaja suceden constantes eventos paranormales y asustan a la gente. A todos los que elaboran, una noche las cámaras de seguridad lograron captar uno de ellos. Vamos a verlo. Mira. Los perros. ¿Ya viste? ¿Viste o no viste? ¡Shh! ¡Shh! A la verga, güey. Es que si mira que se está empujando y empujando y empujando y empujando y empujando. ¡Ya viste o no viste! ¿Y qué te dijo el queú, güey? Mira. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahí se mira, mira la sombra. Mira, ya está ya la sombra. La sombra está, está atrás del cabrón. Corre para allá la sombra. La señora de la Ciudad de México como asilado político dijo que la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, no respetó la constitución. Lamentó que ella no siguiera el procedimiento marcado en ese país para asumir el cargo que dejó morir. ¡La señora, la señora, la señora! Eduardo Drummer nos envía el siguiente video. Unos jóvenes entran a una casa embrujada donde suceden eventos bastante extraños y que ellos logran captar en video. Vamos a ver lo que registraron. Ay, me da miedo. Ay, compadre suena a nouvelles! Está hablando solo. Pues sí suena solo, ¿verdad? Sí. A ver, suena pendejo. Hasta pronto. Estas médicas me están a mi lado. Tío, yo creo que ya nos dijo hasta pronto. Esa silla Ay, me da miedo Ay, me da miedo Ay, me da miedo Están me atascando Vente Pues sí sonó solo, ¿verdad? Sí A ver, suena, pendejo Hasta pronto No, es mucho Sí, yo creo que ya nos dijo hasta pronto Eso sí No, es mucho Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal No las puedes hacer llegar al siguiente correo Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Aoweresta